¡Ey! No sé qué hace jugando a la Supercopa de Europa, ¿verdad? Posición 23 en el ranking de clubes No entiendo nada con el Crystal Palace, de verdad Pero está aquí, ha ganado la Europa League Y va a jugar la Supercopa Pues vale, pues ¿qué quieres que te diga? Si la juega, pues que la juegue Intentaremos ganarles, evidentemente Pero antes Intentaremos ganar a Barcelona esa Supercopa de España Que tenemos entre manos Vamos a ver el 11, ¿vale? Lo tengo ya preparado Y va a ser este En un primer momento tenía a Dybala aquí a la izquierda Cristiano delantero Y tenía Marcosensio aquí en el medio Pero visto que Rashford estaba motivado Rashford Lo hace bastante bien cuando juega Así que he decidido darle la oportunidad en este partido También va a jugar por aquí Ceballos Va a jugar Vallejo Va a jugar Teo Y el resto, pues son los titulares, ¿no? 94 de espíritu de equipo Nos enfrentamos a un Barça con Suárez, Messi, WF, Walcott Busquets, Paulinho Diñezeri, Roberto, Untiti, Mustafi Y en la portería Ter Stegen Vamos a por ellos Vamos a por Una victoria En el Camp Nou La ida es en el Camp Nou La vuelta es en el Bernabéu Y lo suyo es llevarnos un buen resultado De este partido de ida Toma, 3-1 Toma un buen resultado 3-1 3-1 3-1, 3-1 El resultado es malo Pero remontable Es malo, pero remontable Con un 2-0 Ganamos la Supercopa Uf, uf, uf Bueno Terry se ha unido al equipo Bueno Hacen aquí el fichaje de Terry Como si hubiésemos fichado aquí Al último Balón de Oro Y lo acabamos de subir De la cantera Terry Me sorprende bastante Me sorprende muchísimo Hay jugadores mejores Con los que no No ha habido esta animación ¿No? Rotas las negociaciones Por Borja Mayoral Pues vale Pues vale ¿Qué quieres que te diga? Pues vale Muy bien Muy, muy guay y todo Don Aruma Vamos a negociar con Don Aruma Y vamos a ver Qué quiere Qué podemos hacerle No creo que acepten Seguir renegociando Vale, no acepta Seguir renegociando Va a cobrar 4 millones más Y va a tener 4 millones menos De cláusula ¿Cómo se explica eso? No se explica Pero es lo que hay Es que no nos queda otra Vamos a ver Qué más Clusterman Eh, Clusterman ¿Puedo renegociar algo? Eh, sí Sí Puedo bajarle un poco más el sueldo Borja, negociaciones fallidas Eh, vamos a seguir intentándolo Algún día renovará O no Terry llega ya al primer equipo Y bueno, va a ser el cuarto central Ya lo dijimos En el episodio anterior Vale, pues no hay más que ver En el equipo filial hay algo Eh, a ver Lo tenemos aquí por valoración Tenemos a ese García Que creo que es Sergio García Y Filtado Ciño Eh, con ofertas de cesión Pero no voy a subirlos Porque tenemos el equipo casi lleno Tenemos 30 Y ya sabéis que el límite es de 32 Eh, tengo dos ahí de margen Pero tampoco que Sergio García Con 73 y media sea muy bueno Así que vamos a esperar Vamos a avanzar Y nos vamos a plantar En el partido de vuelta Supercopa de España Va a ser la primera Y no sé si última vez Que vamos a tener posibilidad De ganar el sextete En una temporada Eh, vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a intentarlo, tío Pero para ello vamos a tener Que ganar al Barça Eh, vamos a conseguirlo No lo sé No lo sé Eh, vale No hemos llegado a un acuerdo Con Pogba Tampoco parece que vayamos A llegar con Deleali Así que seguramente Nos vamos a quedar con Modric Que es el centrocampista Que tenemos ahora mismo Vamos a avanzar un día más Y vamos a llegar Al gran día Al partido de vuelta Al que tiene que ser El partido de la remontada Eh, el partido de golear Al Barça El partido de De darnos la Supercopa de España El primer título de la temporada Puede ser un desastre El comienzo de temporada Si perdemos Eh O puede ser bueno Si ganamos Es que son dos extremos Si perdemos El comienzo de temporada Va a ser un desastre Si ganamos El comienzo de temporada Va a ser increíble Porque además va a ser Con una remontada al Barça Estamos en una situación límite Estamos en una situación límite Estamos en el límite Entre el éxito O el fracaso Pero clarísimamente Que sí Que la Supercopa de España Que es un título menor Pero es contra tu máximo rival Y... Y además podría llegar a ser Con una remontada histórica Eh... Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Evidentemente Eh... Vamos a... Vamos a intentar poner Lo mejor que tenemos Tío Marcelo Barán Rashford sigue motivado Pero este partido Se va a quedar fuera Cristiano anda un poco cansado Pero es Cristiano Es Cristiano Es que no hay más Eh... Vamos a dejarlo así yo creo Sí Vamos a dejarlo así yo creo Y... Deberíamos ganar al Barça Juega Iniesta De interior izquierdo Rafinha en la derecha Ha habido cambios Juega Jordi Alba y Semedo Bailey también por ahí Rakitic en el medio Ha habido cambios Y... Espero que se haga peor Espero que se haga peor Porque necesitamos ganar Vamos A saltar partido Y vamos a ver Si conseguimos la remontada No No conseguimos la remontada Nos hemos quedado A un gol De conseguir la remontada 1-0 Victoria Pero victoria insuficiente Nos hemos quedado Con un gol de la remontada ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Bueno Pues nada Pues un fracaso Es lo que decía Estábamos en los extremos A ver Viendo que nos hemos quedado No es tan fracaso No es tan fracaso Imaginaos que hubiésemos perdido Este partido también Si hubiésemos perdido Los dos partidos Sí que habría sido Un fracaso mayor Pero nos hemos quedado Solo a un gol De ganar La Supercopa Podría haber sido peor También mejor Evidentemente Pero Bueno Eso es lo que hay Hemos conseguido Bajarle un poco A Klosterman Que va a cobrar 2.900.000 más Y va a tener 800.000 más De cláusula Los jugadores Tío Piden mucho Piden mucho Al renovar Pero ¿Qué queréis que haga? ¿No renuevo a los jugadores? ¿Dejo que se vayan gratis? No Es que no puedo hacer eso tampoco Tengo que renovar a los jugadores E intentar que cobren lo mínimo posible Pero ya veis La situación La situación De que De que piden muchísimo Nos planteamos en la Supercopa de la UEFA En la Supercopa de Europa Y es contra Crystal Palace Este partido Hombre Entiendo que este partido Es un poco más sencillo Vale Entiendo que es un partido Más sencillo Que el de Que el del Barça El rival Es un nivel mucho Menor Mucho menor Mucho menor No sé si estoy hablando De la verdad Estoy ya Desvariando A ver Quiero que el club Gane el reconocimiento Ganando la Supercopa de la UEFA Asegúrate que este sea nuestro año Tampoco es que se gane mucho reconocimiento Con la Supercopa de la UEFA Se gana más Con la Champions Que ya hemos ganado Pero bueno Crystal Palace Crystal Palace Crystal Palace Vamos al lío Vamos a poner el 11 Y vamos a ir a por la victoria Cristiano no va a jugar este partido Ha jugado los dos contra el Barça No hemos conseguido ganar con él jugando Y Está cansado Y se va a quedar fuera Es lo que hay Es lo que hay Oportunidades ha tenido Podría haberlo hecho mejor en 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 la Supercopa de España Bueno Marcelo parece que es el mejor capitán Que podemos poner en este momento Y Nada Vamos a poner a Vallejo por aquí Y en principio poco más En principio poco más El resto del 11 está bien Y van a jugar estos Venga Tiene a Vallejo De media 86 Pero no juega a Vallejo El mejor jugador del equipo No juega El resto Pues un equipo bastante flojo No sé cómo han ganado la Europa League Pero han ganado Y nos toca enfrentarnos a ellos En esta Supercopa de Europa Que espero ganar 4-1 Victoria Fácil Victoria cómoda Contra Crystal Palace Era de esperar Era de esperar Es que no sé ni cómo ha ganado Este equipo la Europa League Sinceramente Habéis visto Tiene a Vallejo con 86 Tenía otro de 80 de media Y el resto por debajo De 80 de media No sé cómo han ganado La Europa League Es que lo digo muy en serio Bueno La Liga Está a punto de comenzar La temporada va a ser larga Pero quiero que empecemos Con buen pie Ganando Solo una victoria Espero que victorias Tan importantes para el club Campeones de la Supercopa De la UEFA Buen trabajo Vale Gracias No hemos ganado La Supercopa de España Pero sí la de Europa Es lo que hay Es lo que hay Supercopa de España Que He ganado dos He ganado dos Supercopas de España Realmente He ganado Pues una por cada temporada Que hemos tenido Esta es la primera temporada En la que no gano La Supercopa de España Hasta ahora Habíamos ganado Supercopa de España Las dos temporadas También la Liga Y La Supercopa de Europa Es la segunda Que gano también Ganamos una La primera temporada En esa primera temporada No ganamos la Champions Por lo que no jugamos Supercopa de Europa Para la segunda temporada Y en esta tercera temporada Así que hemos vuelto a jugarla Y la hemos Ganado Vale Pues bueno El Palmarés Es bueno El Palmarés Es bueno Tío Hemos ganado A ver que cuente Cuatro Seis Ocho títulos Hemos ganado Ocho títulos En dos temporadas Y Acabamos a empezar la tercera El Palmarés Es bueno El Palmarés Es bueno No me lo podéis negar Vale El estado Sí El estado Es básicamente este Que la Liga va a empezar Y tal Y vamos a entrar Un momento en negociaciones A ver si podemos hacer algo No hay jugadores en negociaciones Vale Vamos a jugadores listados Y vamos a intentar de nuevo Con Deleali Y con Pogba No sé A ver si conseguimos algo Tío Porque A ver Me gustaría fichar a uno de los dos Pero ya estamos viendo la situación Está un poco Complicada Tenemos también aquí a Vinicius Tenemos Últimos jugadores incorporados No jodas Se me han adelantado A Vinicius lo han fichado en este mercado O estaba ya en este equipo No lo sé No lo sé No tengo ni idea Tenemos por aquí a Pepe Y Pepe Pepe habría sido interesante Para el puesto Que ahora mismo ocupa Terry Habría sido interesante Pepe Pero bueno da igual Equipo La oferta por Kroos Que evidentemente Vamos a rechazar Y hay algo más Que yo sepa no Por Borja Vamos a intentar Renovarlo A ver si algún día Acepta Y podemos Renovar a este jugador Partido contra el Español Voy a mirar el calendario Porque no hemos hecho Partido de un modo entrenador Ese del Girona Pero no sé si vamos a llegar tan lejos Espero que sí Espero que sí lleguemos tan lejos Partido contra el Español Vamos a hacer el once Y bueno Un once Un once para el primer partido de Liga A ver cómo empezamos Uf ¿Qué estoy haciendo? Vale Olak a la portería Varane puede entrar aquí En la defensa Y vale Están motivados Hostia Es que Que es el Español Tío Que tampoco es aquí No sé Me parece un poco exagerado La motivación Que tienen para este partido Pero bueno Vamos a poner A Pulisic Como extremo derecho Porque Pulisic De segunda punta Tiene 77 Creo que está mejor así ¿No? ¿O no? Pulisic No ha tenido minutos En las Supercopas No estaba motivado Había otros jugadores por delante Y quizá Tendríamos que habernos olvidado De Moral Y haber tirado de Galones Y haber tirado de Modric Pues igual Pues igual sí No lo sé Partido contra el Español Primer partido de Liga Y comenzamos Ganando 0-1 Victoria cortita Pero victoria Y tres puntos Que sumamos en nuestro primer partido Tres puntos Que suman Nueve equipos Diferentes Nueve partidos Han acabado con victoria Y uno En empate Vamos a ver No Iba a ver Iba a ver lo siguiente Pero lo siguiente Es que me paran aquí Por una oferta Que seguramente No me va a interesar Me ha parado Por lo del ojeador ¿Me has parado Por lo del ojeador? ¿En serio? ¿Quién usa ojeadores, tío? A ver, se puede usar Pero yo tengo el equipo hecho No, no No me interesa el ojeador Es que no me interesa Una mierda el ojeador 18 de agosto 18 de agosto Y me vuelven a parar ¿Para qué? Vale Mira, me han parado Me han parado Por algo Con sentido Gabi tiene una oferta Que realmente sería Para pensársela Si estuviese en el filial Pero nos lo vamos a quedar En el equipo Así que no es una oferta Que me piense Además es una oferta De traspaso No, no, no Que va Una oferta de traspaso Para nada Borja vamos a seguir Intentando Algún día renovará Eso llevo diciendo ¿Cuánto tiempo llevo diciendo eso, tío? Creo que llevo ya Demasiado tiempo diciendo Que algún día renovará Y nunca renueva En fin Da igual Vamos a seguir avanzando A ver si llegamos a ese día 20 Donde vamos a hacer la convocatoria de la selección Si no me equivoco Vamos a verlo O no vamos a verlo No lo sé A lo mejor me va a parar el 19 No No me va a parar el 19 Gracias Día 20 Convocatoria de la selección nacional Sí, vale Vamos a verla Vamos a verla Hemos mejorado nuestra mentalidad Dice Gaby Gaby Tiene cara ahí De tener 30 y pico años Y tiene 16, creo O sea Sí, es lo que tiene Es lo que tienen los Rillen, ¿no? Es lo que tienen Sí Es lo que tienen Vamos a ordenar esto por Ninguno Se lo ordena por ninguno Si lo ordena por ninguno Se lo ordena por valoración Igual es interesante verlo así Pero aquí es que Si me interesa tenerlos Al menos por posición, tío Al menos por posición Vamos a intentar mirar A ver si le das aquí Vale, si le das aquí Va rápido Tenemos a Vallejo Con 81 de media Azpilicueta 80 Azpilicueta me parece a mí Que está Súper infravalorado Aquí en el pech No sé por qué Vamos a quitar a Nacho Vamos a convocar a Vallejo ¿Por qué? Pues porque tiene 81 de media Vallejo Y tiene mucha menos edad Y porque hemos echado A Nacho del equipo También También influye Vamos a ver Creo que no hay ningún central mejor Porque hemos visto que Vallejo Era mejor y tiene 81 Así que los otros tres De momento se quedan Como laterales izquierdos Vamos a ver Vamos a verlo así rápidamente A ver si rápidamente A ver, lateral izquierdo Lateral izquierdo Callao 81 Los dos que tengo son de 83 Así que no No sale rentable 86 Tampoco creo que haya ningún lateral derecho Mejor que Ni que Bellerín Ni que Ni que Ni que Carabajal Pero aún así Vamos a comprobarlo No lo hay Sergi Roberto 81 No Me sirve Como porteros Tenemos a Sergio Rico A Senjo Creo que tampoco 82 Reina Nada Reina tampoco Me interesa En el centro del campo Tenemos a Saúl Como jugador con menos media Junto a Silva Con 84 Pues quizás si podríamos mirar algo Para el medio del campo Para el medio campo Igual si que hay algo Mejor Llorente 83 Lo vemos aquí Hostia pues Llorente ha subido Bastante Si llego a saber que iba a subir Tanto me lo quedo Hostia si llego a saber Que iba a subir tanto Me lo quedo Ya es tarde Evidentemente ya es tarde Tenemos a Iniesta con 84 35 años No me interesa Fábregas tampoco me interesa Vamos a mirar media puntas En la posición de Bueno incluso interiores Marcos Alonso Aparece como interior No No me convence Tiene 80 de media solo Sara había también 80 de media Poco Y como media puntas Tenemos a Mata 83 Pero es que tiene 31 años también Es que para esto Nos quedamos a Silva Para esto nos quedamos a Silva Como extremo G79 Oye Que le pasa a los jugadores españoles Tío Están muy Muy flojitos Vitolo Vitolo 83 de media Tampoco tiene más que Silva Tampoco tiene más que Silva Como segunda punta Juanmi Tampoco tío Y como delanteros Tenemos algún delantero en condiciones Sandro con 81 Pero donde están los jugadores españoles Buenos tío Tienen todos muy baja media Tienen todos muy baja media Pues no voy a convocar a nadie No voy a cambiar la convocatoria que tengo Vamos a quedarnos con esta Y ya está tío Porque Es que estaba muy floja la selección Está muy floja Solo hemos cambiado a Nacho por Vallejo El resto Se mantiene igual El resto se mantiene igual Vamos a seguir avanzando Anuncio de convocatoria de la selección nacional Podríamos llamar a Barcos Llorente Es la única opción que veo así clara El resto la verdad es que Pasando Pasando bastante Estaba el jugador Aquí van a salir los jugadores estos Que están con las selecciones y tal Me importa muy poco en este momento Y vamos a ver el Atleti ¿Qué tenemos aquí en negociaciones? El filial, ¿no? No, tenemos aquí algo de otros clubes Valleidas Las dos Pues nada Pues ni Pogba ni Denali Quieren venir al Madrid Cosa que me quitará ya muchísimo Pero No sé Eso es lo que parece Es lo que parece Así que nada Pasando de esto Vamos a Lo siguiente Lo siguiente es el Atleti Partido de Liga Segunda jornada de Liga Hemos ganado antes a la Español Y vamos a intentar Vamos a intentar ganar ahora Al Atleti Llevamos ya bastante tiempo de vídeo Seguramente no vamos a ver Partido de modo entrenador hoy Seguramente no lo vamos a ver Si ganamos dice ahí Cinco victorias seguidas Vale Sí, me parece Me parece correcto Me parece correcto Vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a intentar que así sea Qué pesados los del filial Voy a quitar esto Para que se quite la campanita Que se quite el aviso este, tío No, interrumpir Fuera Fuera, tío No me interesa Si el otro Tampoco me interesa, tío No te voy a ceder Porque para cederte Te tengo que subir al primer equipo Si no lo tuviese que subir Al primer equipo Pues lo cedería sin problemas Le acabo de dar a ir al partido Creo que puedo darle atrás, ¿verdad? Sí, sí Perderé estrategia y uniforme Me da igual Porque además Tampoco había cambiado la estrategia Ni había cambiado nada Vamos a ver Dybala Dybala bastante flojo También Modric Va a entrar Va a entrar Kovacic Terry seguramente tenga minutos En el próximo episodio Vamos a poner a Borja Vamos a poner a Borja ¿Por qué no? Y como digo Terry Y Gabi Me intentaré darles minutos En el próximo episodio ¿Vale? En el partido que tengamos En modo entrenador El resto Pues Carvajal puede entrar aquí Hay un parón después de esto Así que puedo poner a todos Los titulares que quiera Y... Realmente tampoco voy a cambiar A nadie más Porque... Polisic está bastante motivado Bale también Borja Se podría poner incluso Terry Vamos a poner a Terry Y que tenga sus primeros minutos En el equipo Y... Donnarumma Donnarumma es el último Que va a entrar En el equipo El resto se va a quedar así 91 espíritu de equipo Contra el Atleti El Atleti que ha fichado a Onda No sé por qué Y nos vamos a enfrentar a ellos Vamos a intentar ganar A sumar 6 puntos 2-0-3 Perfecto Sumamos ya 6 puntos En estas dos primeras jornadas Pleno de victorias Al igual que Barça-Betis Y Atlético de Madrid Bien Bien Se puede decir que el comienzo Ha sido bueno Hemos perdido la Supercopa de España Por un gol Pero el resto La verdad es que está siendo bueno Hemos tenido un buen comienzo en Liga Hemos ganado la Supercopa de Europa No está mal Terry ha debutado con el primer equipo Después de subir de filial Así que adquiere el rol de promesa Un rol que también Adquirirá ¿Adquirirá? Sí, ¿no? Qué raro suena Suena muy raro Bueno, que también tendrá Gaby Cuando debute Seguramente en el próximo episodio Oferta por Hakimi Y rota las negociaciones con Borja Vamos a ver esto Y ahí me dice Que hemos encadenado 5 victorias seguidas en Liga Vale Claro, sumando las dos de ahora Y las tres Las tres últimas jornadas De la pasada Liga Entiendo Vamos a ver eso que me decían De... Bueno, de Borja Que está ya muy visto Y lo otro Que es una oferta por Hakimi De cesión Hakimi podría salir Es una realidad Tiene 21 años Clusterman tiene 23 Pero tiene 4 puntos más de media Hakimi podría salir Vamos a intentar Colarle una opción de compra Vamos a intentar Que la cesión sea de un año Y se nos va esto ya A 72% Igual intentando lo del 1-1-1 Va mejor Pero... No estamos para perder tiempo Y Borja Vamos a intentar Como siempre Renovarle el contrato 20 partidos Ha jugado de 139 Hombre Es para quejarse un poco Es para quejarse un poco Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Y vemos ahí A Terry como promesa Que ha subido ya al primer equipo Que ha debutado ya Y que va a tener Bastantes minutos Espero a lo largo de la temporada Vemos a Isco Como máximo goleador de la liga En estos Dos primeros partidos Y... Nada más ¿Vale? Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós